¿Qué tal amigas y amigos de las escuelas secundarias técnicas de aquí de la Ciudad de México? Un gusto estar nuevamente en su programa Conoce Tus Derechos, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos en compañía con nuestros compañeros de aquí de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien importante que hemos venido haciendo una serie sobre el acoso escolar, la violencia que se vive en la secundaria. Me presento, soy Natalia, voy a estar con ustedes en este programa y presento a mi compañera y mi amiga Guadalupe Palma. Lupita, ¿cómo estás? Hola, hola Nat, muy bien. Contenta de estar aquí nuevamente grabando este programa. Ya como tú bien lo dices, el día de hoy vamos a cerrar esta serie de programas especiales sobre el acoso escolar. Tenemos un invitado muy importante que también ha trabajado con nosotros desde cerca de este tema. Y bueno, también vamos a compartir, ¿no? Justamente en este cierre de programa, vamos a recapitular un poco acerca de lo que hemos hablado, vamos a dar algunos tips, pero sobre todo vamos a hacer un vínculo bien importante entre el acoso escolar y los derechos humanos. Exacto, pues ahí está el contexto, chicos, un poco ya nos lo dio Lupita. Y voy a presentar a nuestro amigo, compañero, que también ha colaborado muchas veces con la comisión, es Luis Antonio Barrera. Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, gracias a ustedes también que están viendo el programa. Y pues a mí siempre me da mucho gusto colaborar con la comisión y también con mis compañeras. Pues les voy a contar un poco de Luis, él tiene estudios en ciencias de la familia y ahorita también está estudiando ciencias políticas. Le sabe este tema, le apasiona este tema, sabe qué es lo que pasa dentro de las escuelas, le ha tocado verlo, también nos ha tocado vivirlo en muchas ocasiones. Entonces Luis, pues muchísimas gracias, vamos a empezar con este programa, con esta serie de programas que hoy como tal llega a su fin. Y bueno, primero que nos pudieras empezar a comentar un poco, Luis, para ti a lo mejor, un poco para retomar nada más, para contextualizar un poco, para ti qué es esta cuestión de la violencia, del acoso escolar, que es un problema que se da en todos los niveles educativos, y creo que no hay una escuela en México al menos que se salve de esto. Así es, creo que es algo un poco lamentable porque uno de los temas de los que hablamos mucho en la comisión es justamente de la normalización de la violencia. Y yo creo que históricamente se ha normalizado a unos niveles muy cañones, ¿no? Incluso la misma cultura popular nos impone que es normal que se practique violencia. O sea, yo recuerdo las caricaturas que yo veía, o sea, era típico que el protagonista sufría bullying o tenía algún tipo de relación con algún bully ahí en la escuela. O sea, históricamente nos han como que metido en la cabeza que es algo normal, o sea, y que es hasta cómico, gracioso. Pero creo que sí es importante visualizar sobre todo y hacer esta conciencia, tener un poco de criterio de, a ver, realmente está bien que, y es divertido y es gracioso y es normal que me pase esto en la escuela, que en todos lados a donde voltea a ver siempre es como que normal esto, que haya un bully y que haya alguien que esté por encima de todo, pues bueno. Yo creo que para empezar tenemos que un poco cuestionarnos un poco. Antes de cualquier acción, cuestionarnos, o sea, realmente esto está bien, esto me hace sentir bien, esto va a ser bueno para mi entorno escolar. Creo que es la principal cuestión que tenemos que poner en la mesa. Sí, exacto. Y una cuestión que también nosotros retomamos mucho y que vemos es la cuestión de la normalización de la violencia, ¿no? Normalizar que nos digan un apodo, normalizar que nos traten mal, que nos escondan nuestras cosas que son. ¿No? Recordemos todos esos, esas normalizaciones son tipos de violencia directa que estamos viviendo, Lupita. Exacto, ¿no? Y justo aquí me gustaría comentar, ¿no? Justo todo lo que permites se vuelve normal, ¿no? Desde el primer momento y que también lo hemos compartido a lo largo de esta serie de programas de acoso escolar, y justo cuando tú permites que alguien te agreda, que alguien te insulte, que alguien de alguna u otra manera esté manipulando, controlando tu vida, eso se vuelve normal porque consideras, ah, ok, ya sé que fulanito de tal voy a llegar a la escuela y le tengo que dar mi desayuno. O ya sé que mi maestra, porque no sé bien matemáticas, me va a hacer burla en frente de mis compañeros, ¿no? Y empezamos a creer que también nosotros somos responsables y somos los culpables de sufrir ese acoso, ¿no? De sufrir esa violencia y entonces normalizamos. No lo hablamos, lo callamos y lo apropiamos. No lo hacemos parte de nuestra vida y creo que eso está muy mal. Exacto. Y Luis, también comentarte muchas veces, que bueno, lo hemos visto, o sea, qué es necesario para a lo mejor romper con esta cadena, a lo mejor con esta espiral de acoso, de violencia, qué podemos hacer, ¿no? Muchas veces nosotros retomamos el tema de liderazgo, entonces nos gustaría que a lo mejor nos comentaras un poco de esto. La principal cuestión es que, bueno, todos podemos ser líderes, justo un líder, ¿no? Para bien, ¿no? Para jalar al otro, para tratar de cortar esta cadena de violencia y demás. Así es. Yo creo que para empezar es justamente saber que tiene un valor lo que yo digo, lo que yo hago, y que así como impone de cierta forma lo que para mal se hace, es decir, impone el que te dé un golpe, impone el que te insulte, impone el que te pongan un apodo, pues bueno, tan válida es tu voz como lo es la voz de los demás. Entonces, así como se impone esa violencia, pues también hay que saber imponer, no con eso me refiero a contestar el golpe o algo por el estilo, pero sí saber que lo que yo digo, lo que yo pienso también es valioso, ¿no? Es decir, si en la escuela me dicen un apodo, que soy de entretenimiento, algo por el estilo, pues bueno, también, o sea, saber, primero, tener bien cimentadas mis convicciones, o sea, saber que yo realmente no soy eso que dicen de mí, ¿no? Puede haber cosas que me cuesten trabajo, puede haber cosas para las que soy muy bueno, pero yo no soy lo que dicen de mí, yo soy realmente lo que soy, y creo que ese es el primer paso. El segundo es realmente reconocer las cosas que no me están haciendo sentir bien, reconocer aquello que me está vulnerando, aquello que me está doliendo, aquello que no, que yo sé que está bien, o sea, todos tal vez lo normalizamos, pero muy en el fondo de nosotros sabemos que algo no está bien. Incluso aunque nosotros no lo suframos, si vemos que otro está sufriendo, que otros le están cargando la mano, pues bueno, muy dentro de mí, yo sé que eso no está bien, y creo que eso es la primera cuestión, o sea, empezar a alzar la voz, a realmente unirse, así como el salón se puede unir, para echarle carrilla a uno, para echarle montón a uno, pues bueno, llega un momento en el que hay cosas que ya son inaceptables, y también podemos hacer la unidad justamente para parar este tipo de cosas, ¿no? Que no tengamos miedo, que nos hagan burla, que hayas que tú no sigues la corriente, es que tú eres un aburrido, un aguado, lo que sea, no, no tengas miedo de eso. Realmente, a que se haga valer tu voz, y que, pues, hagas valer lo que tú sientes, lo que tú defiendes y lo que tú quieres realmente. Sí, tus derechos, tu dignidad también, y bueno, también retomo, y bueno, que circulo, y es importante, chicos, que reflexionemos la importancia del tema de la empatía, ¿no? Que lo veíamos en otro programa, que seguramente ya habrán visto, pero adelante, Lupita. Sí, no, justo lo que tú acabas de comentar era lo que iba a retomar, ¿no? En este identificar también esto que nos vulnera, esto que nos hace mal, pues también tenemos que identificar justamente la dignidad que nosotros tenemos, este valor que se nos otorga por el simple hecho de ser personas, pero también nuestros derechos humanos. No vamos a recordar que estamos en nuestro programa Conoce Tus Derechos. Y justo también, mucho de lo que hemos trabajado, y mucho de lo que también hemos podido comprobar, ya estando trabajando en las escuelas, es podemos de alguna manera, no por decirlo combatir, porque obviamente es un trabajo que tenemos que hacer todos los días, pero si nosotros trabajamos, reconocemos, identificamos los derechos humanos que nosotros tenemos, difícilmente alguien más va a poder venir a decirme o a violentarme a mí, ¿no? ¿Qué podemos ir relacionando en este tema? Obviamente nosotros tenemos derecho a una educación de calidad, y en esta educación de calidad está incluido que nosotros debemos desarrollarnos y aprender en un ambiente libre de violencia. Tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Por decir esos dos derechos humanos, cuando nosotros ya estamos hablando de violencia, estamos vulnerando directamente esos dos derechos humanos, ¿no? No estamos cumpliendo con este hacer o con lo que todos deberíamos tener de no vivir violencia, ¿no? Y justo Luis, que nos estabas compartiendo un poco acerca de liderazgo y demás, no sé, ¿qué nos podrías compartir? Algunos tips también de lo que nos ha tocado vivir propiamente dentro de las escuelas, ¿no? Cuando los chicos dicen, no, es que yo no me considero un líder, pero le están diciendo al del lado, oye, si haces tu tarea de esta manera y si trabajamos esto y el otro para conseguir algo, creo que por ahí también podemos identificar que el liderazgo no es únicamente, no sea la mejor nuestros políticos o nuestros padres o la persona que se hace cargo de las necesidades de nuestra comunidad, sino que nosotros también influimos de manera positiva dentro de la escuela y en cualquier momento. Sí, yo creo que es importante realmente aterrizar a acciones. Quizás lo que vaya a decir es un poquito polémico, pero vaya, la ley ahí está, los derechos humanos ahí están, ¿no? Y lamentablemente el hecho de que estén con los agros y inscritos no siempre asegura que se cumplan o que realmente vayan a hacerse valios, ¿no? Lo decía Nato, o sea, tienen ustedes derecho a una educación, tienen derecho a un ambiente y una vida libre de violencia. Lamentablemente se necesitan acciones concretas para que eso que nosotros tenemos por nuestro simple ser persona se valore y se respete. Entonces, yo creo que los tips que dejaría es primero reconocer y aceptar quién realmente soy. Creo que esto es lo más importante, porque si tú no estás bien seguro de quién eres, de qué es lo que vales, pues bueno, va a ser muy difícil que tú vendes por lo que realmente quieres, ¿no? Que tú defiendas eso. A veces es complicado porque sabemos que el entorno, quizá los compañeros, la familia, los maestros, pues bueno, nos han dado una imagen contraria de lo que realmente somos. Pero llega un momento en el que tienes que hacer un alto y decir, o sea, soy valioso, soy único, soy irrepetible, tengo muchas cosas buenas en mí, tengo también mis defectos, sí, pero es aceptarte con todo lo que tú eres. Una vez que tú reconoces el valor que tú tienes, pues entonces ya no vas a dejar que cualquier persona te vulnere, que cualquier persona te violente y que las personas digan lo que quieran de ti. Entonces creo que el primer paso es reconocerte como alguien valioso. Una vez que tú lo haces, ya va a ser mucho más fácil poner un alto, poder realmente exigir que se respeten tus derechos, poder exigir una buena educación, una vida libre de violencia. Entonces creo que este es el primer paso y evidentemente es el primer paso para un liderazgo, ¿no? A veces, como lo dijo Lupita, nosotros vemos el caso de los chicos que dicen, no, es que yo no soy líder, es que yo no tengo donde mando, yo no tengo ningún cargo. No, pero muchas veces tenemos esos talentos y no los reconocemos. Podemos hacer las cosas y lo vemos como algo normal. Entonces, todo eso bueno que hay en ti, todas esas habilidades que tú tienes, todo eso que puede sacar un bien de ti, tienes que reconocerlo. Solamente de esa forma vas a encontrar ese valor en ti, porque todos tenemos esos dones y esas virtudes. Y así es como podemos, y reconociendo también que el otro es valioso, podemos ir creando lazos. O sea, no solamente yo soy un buenazo y los demás son bien mediocres. No, es reconocer que todos tenemos esos valores, esos dones y que juntos podemos encaminar hacia una vida mejor. Exacto. Y bueno, lo que también un poco retomo de lo que comenta Luis, es que sí, chicos, seguramente, ¿no? A lo mejor no los hemos encontrado exactamente. ¿Cuáles son esas habilidades? Esos dones que tenemos, esas actitudes, etc. Es importante reconocerlos, experimentar también para que soy bueno. Y también siempre una cuestión muy puntual que les decimos es que sean empáticos, que no se dejen llevar por lo que todos dicen, por lo que todos hacen. Hay que estar también muy pendientes de lo que está pasando en redes sociales. ¿Qué es lo que vimos? Una cuestión importante que durante estos dos años de pandemia, pues la realidad es que el acoso escolar, el bullying, seguía ahí, ¿no? En Facebook, en Instagram, en TikTok, etc. Entonces, también ser muy prudentes, siempre les comentamos, con lo que publico, con lo que estoy dando a conocer de mi vida al otro, ¿no? Entonces, también que sean prudentes con eso y que tratemos de vivir en medida de lo posible cuestión de paz, justicia y derechos humanos. Luis, a lo mejor nos gustaría que nos comentaras cómo podemos vivir estas tres características de los derechos humanos, cómo podemos vivir en justicia y en paz desde nuestro más pequeño círculo, a lo mejor, nuestro salón, con nuestra familia, y, bueno, posteriormente, en la sociedad. Muy bien, pues yo creo que somos el resultado de lo que hacemos la mayoría del tiempo. Ahorita Nat recogía un aspecto muy importante, ¿no? Tanto en redes sociales, lo dijimos al principio en televisión, en todos lados se comienza a normalizar que la violencia y estas cuestiones que vulneran a nuestra persona están bien o son graciosas o son cómicas. Entonces, yo creo que el primer paso es limpiar nuestro entorno, limpiar, tener esta capacidad de cortar de tajo con ciertas cosas. Si yo sé que hay cosas que a lo mejor me están haciendo ver a mis compañeros como un objeto, ver a mis compañeros como un objeto, ver a los otros como personas que puedo violentar, pues entonces empezar a cortar, a lo mejor tú dirás, bueno, pues es una serie, ¿no? Pues bueno, es un TikTok nada más, es un video. No, o sea, todas esas cosas van permeando a nuestra mente y van haciendo que vayamos normalizando ciertos aspectos, ciertas cosas. Yo te diría que identifiques cuáles son las cosas que no te están haciendo bien o que te están llevando hacia sentirte mal contigo mismo o hacer sentir mal a los otros y con eso cortes de tajo. Llámese en cuestión de redes sociales, llámese en personas, llámese en entornos. Hay que ser valiente y hay que saber cortar de tajo con esas cosas, ¿no? A veces se siente feo, a veces podemos sentir que, oye, me voy a quedar solo, oye, ya no voy a ser tan, no voy a ser en tendencia, no voy a congeniar con los otros. No, pero es preferible poderte valorar tú mismo antes de querer encajar en un lugar en donde tú no vas a ser tú mismo. No tengas miedo de ser tú mismo, no tengas miedo de no encajar. Oye, eso es muy importante porque, y es una característica bien, bien, bien importante cuando hablamos de acoso escolar, siempre tendemos a juntarnos o a querer estar del lado del compañero que manda, el que dirige, el que muestra más poder. Justamente por este miedo a decir, si no estoy con él, estoy en contra de él, y eso también me hace una persona que pueda ser violentada, ¿no? Y bueno, ya nos acaban de compartir. Hay que irnos por el lado de la empatía, por el lado de conocernos, de respetarnos, que es importante, ya como un poco para ir cerrando y rescatar elementos importantes que hemos platicado, ¿no? En el reconocer mi valor también está el reconocer el valor del otro, ¿no? Si no identificamos el valor del otro, tampoco estamos haciendo válido el propio, el nuestro, ¿no? Nuestro propio valor. Exacto. Bueno, pues, ya nos pusimos muy reflexivos, creo, ¿no? Luis, me gustaría que nos digas algunos tips, a lo mejor, ¿no? ¿Qué le pudieras recomendar a los chavos? Ya nos diste una recomendación que creo que es una muy importante, ¿no? Saber con quién nos estamos relacionando, si nos está haciendo bien, si no, si nos está dejando algo, si nos está jalando a ser mejor persona, a leer, a buscar algún deporte, alguna de nuestras pasiones, o literal nos está llevando al lado contrario, ¿no? Nos gustaría que nos dieras algunos tips, justo, ¿no? Para los chavos que nos están viendo, uno, también para fomentar la cuestión del liderazgo, y también para que nos sigan en esta, en esta cadena, ¿no? De violencia y de acoso escolar. Ok, yo te diría, la primera es, no tengas miedo de ser auténtico, yo sé que es muy difícil a veces, no sentir que vas con el mundo, ¿no? Pero no tengas miedo de ser tú mismo, ¿no? A veces a la gente le asusta a las personas que son auténticas, que son ellas mismas, pero te aseguro, y esto va al segundo punto, que vas a encontrar personas que te van a aceptar así como eres, y esta es la segunda, el hecho de que, lo que decíamos hace rato, cortes, detajo con cosas, con ambientes, con personas que no te hacen del todo bien, pues no es el chiste de, bueno, pues ahí se quedan y destruyen sus tres solos, no. Tienes que salir también de ti mismo y encontrar personas que congenien contigo, no siempre te vas a, no vas a encontrar una persona con la que congénese al cien, o sea, incluso con tu mejor amigo, van a tener cosas que los hacen distintos, y eso es lo que te hace valioso también, y eso es lo que te hace valioso también, en esas diferencias podemos complementarnos, y eso es lo que hace que sean buenas amistades, amistades, relaciones en la escuela, compañerismo, porque no tienes que ser amigo de todo el mundo, con que sepas relacionarte y sobrellevar esas diferencias, pues bueno, eso va a hacer que sea mucho más fácil de llevar la vida en tu entorno, ¿no? Y ya por último, pues realmente también tener claro qué es lo que tú quieres, ¿no? Una vez que ya te reconoces a ti, que eres auténtico, que puedes relacionarte bien con los demás, bueno, pues ahora en conjunto, ¿qué vamos a hacer? Como decíamos, no es el chiste de, bueno, ya que los otros se maten y que estén peleando, no, ¿qué podemos hacer para cambiar en conjunto y con nuestros talentos y diferencias, todo eso que nos va a llevar a una vida mejor y más libre de violencia? Y eso en pocas palabras, es una cultura de paz, apreciar las diferencias del otro para construir mejores cosas para todos. Exacto, pues ahí estuvo Luis, muchísimas gracias por estar en este programa compartiendo con nosotros, nos dejas muchas enseñanzas y creo que también muchos retos a los chicos, ¿no? Si no nos está funcionando, si no nos está haciendo mejor persona, hay que cortar de tajo, ¿no? Por lo sano. Por lo sano y una cuestión muy valiente. Lupita, muchas gracias. Muchísimas gracias, Nat, recuerden chicos, el acoso escolar es cosa de todos, todos tenemos la posibilidad de ayudar, de solucionar el problema, de sumarnos, como ya lo hemos comentado también en repetidas ocasiones, siempre hay alguien que nos puede escuchar. Hay que denunciar, hay que identificar, por ahí les recomiendo que también vayan a ver los programas anteriores, en donde hablamos también un poco, cómo identificamos, si es acoso o no es acoso, qué es un conflicto, qué es la agresión, qué es la violencia, qué es específicamente el acoso, qué podemos hacer. Y bueno, ahora que cerramos con este programa, un poco en combinación derechos humanos, liderazgo, conocernos y demás, pues bueno, por ahí déjenos también sus comentarios, sus opiniones, y pues estamos también para brindarles alguna orientación, algún mensaje por ahí, pues también estamos disponibles. Exacto, pues búsquenos en nuestras redes sociales, también sigan a nuestros compañeros de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Muchísimas gracias a nuestro invitado Lupita, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Bye. Chau.